La ponencia trataba de recoger la relación que hay entre seguridad vial y reparación. El diseño del vehículo, la concepción del vehículo y lo que es un vehículo debe reproducirse y asegurarse que en reparación conseguimos que esté a la misma altura que estaba en origen. Eso debe ser así cuando hemos reparado el vehículo garantizando la seguridad. Para eso sometemos a los vehículos a ensayos de crash test que nos garanticen que podamos evaluar y comparar cómo es un vehículo. Esos trabajos de reparación también hay que garantizar que devuelvan al vehículo a su estado, tanto en el tema de constitución y de estructura y de reparación, como en lo que son todos los sistemas de seguridad que protegen a los ocupantes. Gracias. 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 Gracias.